Mirá, las lluvias han repuntado, es lógico, digamos, porque para nuestra región la época de más precipitaciones es febrero, marzo y abril. Tenemos un mal recuerdo de un abril, que es la inundación de Santa Fe, que es donde más precipitaciones se producen. Pero al tener una bajante tan extrema y tan prolongada, el río, los ríos han repuntado, pero bueno, no llegan a estar en su, entre comillas, cauces normales, digamos, caudales normales. Si bien ha llovido en toda la región, en el sur más que en la parte centro-litoral, y ha repuntado el tema de caudales y sobre todo el tema también de cosechas y la parte verde, digamos, que es la que necesita mucho de las precipitaciones. No se dice que estamos en una parte de alerta porque ha cambiado muchísimo, el Paraná ha llegado a estar acá en Santa Fe en menos 18, en las mediciones de escala, y ahora está en un metro 10, o sea que ha repuntado. No es un caudal... Óptimo. Óptimo, exactamente. Pero bueno, es la época en la que se pronostican más lluvias, ¿viste? En esta región es en estos meses, porque después tiene que aguantar a lo largo del año, cuando las precipitaciones son menores y a veces escasas. Está oscilando para convertirse en algún momento de niño a niña, que es de un periodo seco a un periodo húmedo, pero sigue siendo, no un estado de alerta, porque ahora tienen agua, pero no es un caudal ideal, digamos. Seguro, seguro. Es decir que esta situación es mejor que la que teníamos, pero tampoco es absolutamente descoyante. No, exacto. Bien. Exacto. Meli, de esas nanos, porque históricamente escuchás a mucha gente que dice, ¿sabes lo que pasa? Es que también los brasileros no abren las compuertas, entonces no recibimos el caudal hídrico, no recibimos el agua que deberíamos tener. No, eso no, a ver, no tiene mucho de cierto porque todo lo que es el tema de represas está, ya sean interprovinciales o interjurisdiccionales o internacionales, están reguladas. O sea, cada provincia o cada país tiene que dejar pasar por los ríos que están regulados un determinado caudal. No es que pueda decir, nosotros no tenemos agua, cerramos. Si te van a dejar pasar el mínimo, ellos tienen siempre que dejar pasar un determinado caudal. Ah, no es que puede ser antojadizo retener agua. No, lo mismo pasa con el río Salado, que es un río interjurisdiccional porque es Salta, Santiago del Estero y Santa Fe. Tiene represas, no son represas porque es un río de poco caudal, pero se llaman asustos de reguladores, que como para que se lo imaginen es como una pared media baja donde hace una especie de dique, de embalse, junta un poco de agua pero tiene que dejar pasar el resto, tiene que dejar pasar los peces, no es que, no sé, Santiago del Estero se queda sin agua y cierra para que el agua no venga para Santa Fe. Claro, claro. Todo tiene una cierta regulación. Aparte tiene que mantenerse, aparte del caudal agua, tiene que mantenerse lo que se llama el caudal ambiental, que es todo lo que trae el río, los peces, las plantas, las algas y demás. Que esta historia donde a veces le echamos la culpa a los hermanos brasileros y demás que no abren las compuertas, que se retienen el agua a ellos y demás, esto no es tan así, hay legislación que debería, digo, que... Sí, se regula todo ese tipo de situaciones cuando el río está muy bajo y cuando el río está muy alto. En todas las relaciones, yo formo parte de un grupo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Éticas, que es donde doy clases, donde cada facultad, no sé si todas, pero la gran mayoría forman parte también de juntarse con la gente que está en gestión o la parte política para plasmar estas pautas que son más técnicas para que los ríos sean lo que tienen que ser, más allá de que estén antropizados o intervenidos por el hombre, digamos. Claro, claro, está muy bien. Meli, ¿y cuándo se regula esta situación? ¿Cuándo se normaliza? ¿Hay estimaciones? Los pronósticos generalmente se hacen cada tres meses, que los hace el Servicio Meteorológico en conjunto con el INAH y después de esos modelos matemáticos que ellos usan, cada uno de los organismos como en el que yo trabajo, adaptamos ese pronóstico y a lo mejor lo hacemos más fino para nuestra región. Pero los pronósticos son pronósticos, a lo mejor generalmente se hacen cada tres meses, por ahí se cumplen, es como decir, llueve el jueves y después llueve el sábado o el domingo. Si bien son bastante exactos, más de tres meses es como que es casi imposible poder... Los que trabajan en clima, que son los que predicen a más de diez años, ellos por ahí tienen otra aproximación, digamos, para hacer pronósticos, pero no tanto con lluvias sino más con temperaturas, porque manejan otro volumen de datos y de cosas que la temperatura si bien es oxilante no es tanto como la precipitación. Entonces por ahí yo creo que por pronósticos que he leído mayores a tres meses no son muy exactos, digamos. Yo creo que este año, o por lo que hemos visto, tenemos que esperar que recargue lo más que pueda ahora en esta zona, cuando empiece a hacer calor, deja de hacer calor, perdón, es una buena etapa para que no evapore tanto y demás, que es lo que nos provocó el verano, digamos. Y esperar, bueno, que esa recarga sea un poco mayor de precipitaciones, así poder aguantar todo el año y sobre todo cuando empiece a hacer calor de nuevo. Pero decirte cuándo se va a estabilizar, la verdad que no me animaría a tirarte una fecha o un mes, digamos. Claro, está bien, está bien. Así como pensaba, no le podemos echar la culpa a alguna represa que está hacia arriba, si hay algo que tampoco podría frenar el agua, si hay alguna represa que está en la pendiente. Es decir, no es que nadie puede también decir, bueno, a ver cómo detenemos esto para que no se vaya tan rápido de lo que llovió por acá. Exacto. Si bien están, o sea, sabemos que están todos los manejes, digamos, de un poquito más, de un poquito menos, pero bueno, eso se controla, eso es lo que nosotros por ahí y las otras personas que trabajan conmigo, digamos, se controla, se va a campo, se verifica que realmente lo que ellos dejan pasar por una represa sea realmente lo que dejan pasar. Se controla que en muchos casos se deriva más para, qué sé yo, para riego y no para consumo humano. O sea, lo que tiene prioridad siempre es el consumo de agua humana. Seguro. Lo demás tiene que esperar, pero bueno, por ahí pasa. Entonces eso forma parte del control de cada uno de los organismos y de las provincias, de ir a verificar que realmente, si, por ejemplo, tengo el caso del río Salado, que es el que más conozco, entre Santiago del Estero y Santa Fe, el río Salado entra por tostado, ahí tiene que pasar siempre tres metros cúbicos de caudal. Si no pasa eso, hay que ir a ver por qué, a dónde se pierde, a dónde está, a dónde lo sacan, si es que realmente no lo tienen y por eso pasa menos caudal y demás, bueno, pero eso es parte del trabajo por ahí más fino de campo que se hace, de la misma manera que se hace cuando el agua está en exceso, como por ejemplo en la zona de la Pica. Como interveñan varias provincias, ahí hay que verificar que quién es quien aporta más agua, quién saca, quién no y demás. Claro. Es un trabajo que se hace en conjunto con provincias o, bueno, a veces con países o con las jurisdicciones que pertenezcan a ese mismo lugar.